Enterarse del engaño del señor de los regalos Que tu viejo no es superman La sopa no es tan buena como dicen Andar descalzo no está nada mal Un vecino mala, onda un pelotazo en la ventana Una gomera mal armada Y está muy flaco, me repite la mamá de mi mamá Café con leche en las mañanas Madurar es hacer las mismas cosas Sin importar lo que piensen los demás Madurar es hacer las mismas cosas Sin importar lo que piensen Madurar es hacer las mismas cosas Sin importar lo que piensen Madurar es hacer las mismas cosas 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 Madurar es hacer las mismas cosas